Vamos a preparar un plato típico de la gastronomía murciana, que como ya os he comentado en varias ocasiones tiene grandes platos de verduras y hortalizas. Este plato que vamos a preparar se llama morcilla de verano y os puedo decir que es uno de mis preferidos. La morcilla murciana tiene un sabor característico bastante distinto a otros tipos de morcilla. Este sabor se consigue con cebolla, orégano, piñones, pimienta y canela principalmente. Voy a compartir con todos vosotros mi versión de la morcilla de verano y estoy segura que os vais a chupar los dedos con esta receta. Vamos con los ingredientes para cuatro personas. Necesitaremos tres verajenas grandes, tres cebollas medianas, orégano, pimienta, piñones, sal, aceite de oliva sabor suave o aquel que utilicéis habitualmente para cocinar y opcionalmente canela. Digo opcionalmente porque la canela tiene un sabor muy característico y no a todo el mundo le gusta en platos salados, pero si os gusta probadlo. Comenzamos con la preparación. Cogemos un recipiente hondo y grande y le ponemos agua hasta más o menos la mitad. Troceamos las verajenas entre los grandes y las ponemos en el agua para que no se nos oxiden y se nos pongan oscuras. Se nos pondrán después oscuras y eso asemejará también el color de la morcilla, pero de momento no nos interesa que vaya cociendo ese color. Partimos después las cebollas en trozos pequeños. En una cazuela, en la olla o donde cocinéis habitualmente, ponéis los trozos de verajenas en el agua y añadís también la cebolla. Después añadís agua y bastante sal. ¿Por qué hacemos esto? Pues que algunas berenjenas cuelen amargar y picar y haciendo esto conseguimos que no nos amargue y no nos pique y nos salga una morcilla de verano exquisita. Yo como siempre haré esta receta en mi olla programable, pero de nuevo, insisto, vosotros lo haréis como lo hagáis habitualmente. Cuando veamos que las berenjenas y las cebollas están cocidas, las escurrimos bien y las lavamos muy bien para que no queden ensaladas. Tener en cuenta que hemos puesto bastante sal para evitar que piquen o amarguen. Entonces hay que lavarlas muy bien debajo del grifo del agua fría y después escurrirlas muy 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 bien porque este es un plato que también no debe nunca soltar agua. ¿De acuerdo? Después en una sartén ponemos aceite a medio fuego y cuando esté caliente echamos nuestras berenjenas y nuestra cebolla. Es decir, nuestra mezcla que ya hemos cocido y que después hemos lavado y que después hemos escurrido muy muy bien. Añadimos orégano al gusto, aunque debe llevar bastante porque es lo que más adopterá, pimienta, piñones, comprobamos la sal y opcionalmente, como ya hemos dicho anteriormente, ponemos un poquito de canela. Cocinamos la berenjena un rato porque, a pesar de haberla escurrido muy bien, comprobaréis que resuelta un poquito de agua. Estará hecho nuestra morcilla de verano cuando no haya nada, pero nada de agua. Y cuando consigamos esto, apagamos el fuego, emplazamos nuestra morcilla de verano acompañadas de pan integral frito. Yo, como veréis en las fotos, lo hice con pan de molde multicereales en forma de triángulos y, en mi caso, fritos en la freidora sin aceite. También podéis simplemente, si no queréis veirlos, tostaros en un tostador. Eso sí, os recomiendo que degustéis el plato caliente. Y ya no me quedan amadas que deciros sobre la morcilla de verano, solamente deciros una frase como dirían los ingleses y como me enseñó hace muchos años un profesor de inglés que tuve y que dice así, Enjoy your meal.